¿Qué tal mis Querviloids? Me dispuse a descansar brevemente de las series Vocaloid para presentarles en esta ocasión un videojuego que captó mi atención desde hace bastante tiempo de la ya conocida serie The Course Party, una franquicia perteneciente a los géneros de aventura y survival horror con toques de RPG que se volvió muy popular entre los años 2006 y 2010 gracias al lanzamiento en occidente The Course Party, Blood Cover, Repetit Fear. Fue una grata sorpresa para mi descubrir que ya se encontraba la posibilidad de poder jugar su versión más antigua por lo que me pareció una excelente oportunidad de traerlo al canal. Así que, sin más demora, preparen las botanas porque... Ahora si viene el otro chido. Todo comienza en una noche lluviosa después de clases, un pequeño grupo de alumnos de la Academia Kisaradi se encuentran sentados dentro del salón iluminados por la luz de una tenue vela sobre la oscuridad. Uno de ellos relata la leyenda urbana que gira alrededor del inmueble cuando aún se estaba construyendo. La historia de una chica, no mayor a ellos se encontraba merodeando por el tercer piso, cuando de repente cayó y su cabeza se partió frente a los espectadores atónitos que miraron incrédulos la escena que acababa de pasar. Pero, aun si ya la consideraban fallecida, espeluznantemente se levantó de un brinco y riéndose a carcajadas desapareció repentinamente dejando atrás un fragmento de su cabeza bañado en líquido vital. Fue así que a la chica se le dio por desaparecida dejando con la incógnita de lo que pasó después con ella. Al finalizar la historia todos quedan impactados, cuestionándose como podría haber sido posible el suceso. Un incómodo silencio inundó el salón y después de un buen susto una de los integrantes enciende la luz para que pudieran proseguir arreglando el espacio debido a que el festival escolar se llevaría a cabo el día siguiente, se estaba haciendo tarde y necesitaban tener todo listo. Mientras colgaban las decoraciones y movían los pupitres repentinamente se quedan sin luz, atribuyéndolo por el mal clima del momento, buscan la vela entre la penumbra que no hace mucho habían ocupado. De pronto alguien comienza a tocar la puerta del salón, asustados concuerdan que uno de ellos deberá ir a revisar de quien se trata, el chico elegido temeroso se acerca y cuando regresa la luz se percata que se trata de su hermana menor quien le habría traído una sombrilla para protegerse de la lluvia después de que terminará los deberes. Ella se presenta ante el grupo y termina ayudándolos para concluir los arreglos. Cuando creían que podrían regresar a casa la luz nuevamente se va acompañada por un sutil lamento que pudieron oír a lo lejos, seguido de esto el sonido de un piano les sorprende haciendo sospechar que proviene del salón de música. Esto resultaría imposible ya que eran los únicos que se encontraban en la escuela en ese entonces, nadie más podría estar ahí a esas horas de la noche. Armándose de valor, deciden ir a investigar el salón de música, pero, antes de dar un paso más por el pasillo un fuerte temblor los azota dejándolos inconscientes. Uno de ellos al regresar en sí nota que algo ha cambiado en el ambiente, al iluminar la oscuridad con la vela se percata que ya no se encuentra en el mismo sitio, los pupitres son diferentes, todo está hecho trizas, solo se percibe negrura afuera de las ventanas, siendo estas imposibles de abrir. El grupo se reintegra dentro del desbastado salón de clases, la hermana menor se acerca a leer un pedazo de periódico pegado al lado de la pizarra, donde se puede leer que está fechado al 24 de septiembre de 1926. Incrédulos, arman un plan para poder escapar del recinto, por lo que el grupo se divide para poder inspeccionar y abarcar la mayor área posible de la escuela en búsqueda de una salida que le permitan regresar sanos y salvos a casa. El primer grupo se compone por Satoshi Mochida. Estudiante de segundo grado de secundaria quien funge como protagonista del videojuego. Es algo tímido, por consecuencia se refieren algunas veces así a él como un cobarde, pero, en realidad tiene la virtud nata de ser un gran líder. Es una persona confiable y daría lo que fuera para proteger a su hermana Yuka. Yuka Mochida. Es la hermana menor de Satoshi y de quien aparentemente depende bastante de éste. Es la más mimada de su familia por lo que actúa mucho más infantil de lo que realmente aparenta de edad. Naomi Nakashima. Va en el mismo grado que Satoshi, Ayumi y Yoshiki, es la más madura de los cinco y siempre se mantiene al margen de la situación. La relación entre Satoshi y ella llega a ser bastante tensa, tanto así, que la forma de saludarlo siempre es con un, siempre estoy tan harta de ti. El segundo grupo se integra por Yoshiki Kishinuma. Va en el mismo grado que Satoshi, Ayumi y Naomi. Aparenta ser un chico cínico y rebelde, pero, en realidad se trata de una persona franca y muy honesta. Es debido a esta causa que no se opuso demasiado cuando fue seleccionado como integrante del comité de la clase por votación. Ayumi Shinosaki. Va en el mismo grado que Satoshi, Yoshiki y Naomi. Es la representante de la clase. Le encanta asustar a la gente con sus historias de fantasmas, se podría decir que es una de sus más grandes pasiones, por eso se rumorea que se le ve merodeando por ahí con velas en mano, lista para contar una buena historia de terror. Ya definidos los grupos, el de Satoshi es el primero en avanzar dirigiéndose hacia el sur de la escuela abandonada. Al llegar al segundo piso, entre uno de los salones se encuentran con los restos de una persona. Sorpresivamente este comienza a comunicarse con ellos. Menciona que el lugar donde se encuentran es un espacio creado por los pensamientos residuales de espíritus llenos de ira y malicia que buscan vengarse. El espíritu refiere que en la dimensión donde están presentes se haya uno en particular que mantiene un lazo fuerte entre este y el mundo real, lo que le da la oportunidad de atraer a sus víctimas sin importar que no estén relacionadas con su murición. Pese al mensaje desalentador de que no hay ninguna manera de salir de allí, inyecta un poco de positivismo a Satoshi y a sus acompañantes de que, quizá, si se llegan a permanecer juntos y evitan terminar como él puedan hallar una forma de encontrar una salida. Mientras tanto, Yoshiki al no tener señales de Satoshi y los demás, emprende la incursión junto con Ayumi pero, una vez saliendo del salón de clases otro temblor azota nuevamente el inmueble, destruyendo parte de la conexión entre la primera planta y la segunda, por lo que toman otro rumbo para encontrar más pistas para salir de ahí. En el segundo piso al adentrarse en uno de los salones, se dan cuenta que es el salón en donde se encontraban antes de ser arrastrados a la escuela abandonada, sin embargo, una fuerza espiritual los expulsa inmediatamente negándoles el paso. Entre las estanterías que encuentran dentro de los salones y los pasillos, hallan unas notas que mencionan un incinerador que se encuentra debajo de la escuela. Al ir rumbo a esa zona y atravesar otro salón, se percatan que en la pizarra se escribe con líquido rojo su salón, el 2-9. Por intuición se dirigen de nueva cuenta al segundo piso, pero, en el trayecto un olor extraño los distrae, en ese momento observan un terrorífico espectro que destaca por su vestido rojo entrando en el laboratorio de ciencias. Deciden seguirlo, pero, al ingresar, el espíritu desaparece. Sin más, recorren el laboratorio de pies a cabeza en búsqueda de algo útil, hasta que de repente el modelo anatómico inerte que los acompañaba en el sitio cobra vida y los persigue. Por fortuna el dúo logra escapar ilesos, retomando el rumbo, se dirigen al salón 2-9 y, ya allí, en un abrir y cerrar de ojos vuelven al mundo real, de pie sobre su verdadero salón. Por otro lado, el grupo de Satoshi logra adquirir algunos pares de zapatos bendecidos que utilizan para cruzar una especie de lodo verdoso maldito que se encuentra arraigado sobre el suelo de algunos pasillos y salones de la escuela abandonada. Intentan regresar al punto de encuentro, dándose cuenta que el camino ha quedado destruido nuevamente, por lo que se bien aventuran por otra ruta. En el transcurso de la caminata, Yuka frena de golpe a su hermano, pidiéndole con timidez que necesita ir al baño con urgencia. Naomi se ofrece a acompañarla, pero, Satoshi decide ir con ella pues le preocupaba que le sucediera algo. Ya en el sitio Satoshi se percata, que Yuka está demorando bastante en el cubículo, le llama reiteradas veces, pero Yuka no responde. Al acercarse a la puerta y preguntar una vez más por ella, esta finalmente le contesta diciéndole que es un pervertido, ante la ironía el chico se aleja, sin embargo, oye repentinamente los gritos de su hermana, observando que debajo de la puerta brota sin parar líquido vital. Desesperado golpea la puerta para rescatarla, en ese momento aparece el espíritu de vestido rojo, burlándose de sus intentos nulos por salvar a Yuka. Satoshi confronta al espíritu ofreciendo su propia vida con tal de que deje en paz a su hermana. Esto la enfurece de sobremanera negándose rotundamente a las peticiones del chico. Aún así, Satoshi la desafía y logra salvar a Yuka de ahogarse dentro del baño. Una vez que las cosas se calman, se disponen a buscar a Naomi quien a lo lejos se encontraba tendida sobre el suelo inconsciente. Al volver en sí, ella menciona que fue rodeada por espíritus, y que de un momento a otro vio todo negro, antes de perder la conciencia le señalaron, que ellos también habían sido arrastrados a esta dimensión en contra de su voluntad, que el espíritu de vestido rojo llamaba a las personas en búsqueda de algo, pero, no se sabe exactamente qué. Aclarando el panorama, se disponen a dirigirse hacia el segundo piso de la escuela. En el otro mundo, Yoshiki se encuentra en el pasillo, cuando de repente escucha gritar a Ayumi. Rápidamente se dirige al aula y en cuanto pone un pie en el sitio, se da cuenta que parte del suelo se está desmoronando, dejando un enorme hueco a la vista. Sobre este espacio vacío hace acto, de presencia el espíritu de vestido rojo, el cual gracias a las notas que se recolectan en el transcurso del juego, se refieren a ella como, Shinosaki. Ante el dúo cuenta su trágica historia. Era una chica normal, que gustaba quedarse después de clases, a mirar caer la lluvia desde el pasillo, sentirse en plena soledad, le encantaba aún si tenía pocos amigos, el sonido del agua caer sobre la escuela le traía una paz reconfortante, pero, todo cambiaría en uno de esos días lluviosos. Se percató de la presencia de su maestro quien la había hallado sola, se fue acercando a ella alegando que estaba preocupado por ella. En un instante la sujetó contra él y comenzó a manosearla, con todas sus fuerzas intentó escapar de él, no obstante, era más fuerte que ella, demostrando que la intención de su profesor era aprovecharse de la chica. Entre disputas y forcejeos, Shinosaki logra zafarse y acercarse sobre el barandal, sube sobre él amenazando al docente de saltarse y continúa intentando el querer aprovecharse de ella. Accidentalmente pierde el equilibrio cayendo al vacío desde el tercer piso, falleciendo al instante. El maestro horrorizado intentó esconder el cuerpo y al no tener éxito se dirige a la oficina del director para confesar su fechoría. El director para preservar el prestigio y renombre de la escuela no tiene más opción que ayudarlo, así que entierran los restos en lo más profundo de la escuela, ocultando el lecho bajo la fachada de que Shinosaki se haya desaparecida. Ayumi se da cuenta que la historia de fantasmas que relató antes de ser transportados a la otra dimensión resultó ser en parte cierta. Yoshiki molesto cuestiona su motivo de escogerlos a ellos como carnada, pero, Shinosaki lo interrumpe explicando que su espíritu está fragmentado en dos. Ella es la representación del resentimiento hacia la humanidad y en cierta parte su parte bondadosa, mientras que la otra mitad es el cúmulo de ira y venganza, la que creó la otra dimensión de la escuela, con la intención de convocar a las personas dentro de ella. Al ser mayor su fuerza ella no puede hacerle frente, sin embargo, por una extraña razón el poder de esta se ha estado debilitando y por ese motivo fue que ella tuvo la oportunidad de traerlos al mundo real. Preocupados por Satoshi, Yuka y Naomi preguntan a Shinosaki si es posible que ellos también puedan retornar, ella afirma dudosa pues hay una manera, pero, implicaría regresar a la otra dimensión, encontrar sus restos y desenterrarlos, de esa forma ella podría descansar en paz, con el riesgo de que no podría transportar a todos por segunda vez al mundo real. El dúo resta importancia a las consecuencias y regresan a la escuela abandonada sin antes Shinosaki, agradecer sus intenciones y entregarles un objeto clave que servirá a Satoshi y demás integrantes para hallar su cuerpo. En la misma zona ambos grupos se reencuentran, se ponen al tanto de la situación e intercambian objetos disponiéndose a resolver en cuanto antes el enigma de Shinosaki. Separándose nuevamente Yoshiki y Ayumi se dirigen al incinerador, ya allí Shinosaki aparece nuevamente para entregarles una llave de seguridad que servirá para encontrar un moño amarillo que tendrán que usar para activar el incinerador. Con el objeto en mano regresan al sitio, adentrándose poco a poco en la oscuridad de la zona. Mientras, Satoshi, Yuka y Naomi se dirigen al salón de música donde en un cuarto cerca de éste encuentran dos estatuas, en una de ellas colocan el objeto que Yoshiki intercambió con ellos, activando un pasillo que después los guiaría a la oficina del director. Aquí presencian la tortura que la mitad malvada de Shinosaki ejerce sobre el espíritu del director, mientras éste le implora piedad y que le perdone por sus acciones. Satoshi no pudo retener su molestia ante el maltrato que estaba recibiendo aquella alma, por lo que confronta a Shinosaki. Esta enfurecida va destruyendo poco a poco el suelo con la intención de que el chico y demás integrantes caigan al vacío. Por fortuna logran escapar del cuarto, temerosos regresan a la oficina y al observar que se encuentra allá vacío, caminan sobre el poco suelo estable que queda del lugar en dirección al escritorio, donde encuentran una especie de mapa y otro objeto clave que intuyen va en la segunda estatua que encontraron en el cuarto cerca del salón de música. Cuestionándose si realmente podrán regresar a casa, regresan al sitio donde colocan los objetos en sus respectivas estatuas, permitiendo así abrir una puerta secreta, donde encontrarían una pequeña llave que utilizan para abrir el piano que se encuentra desolado en la sala de música. Naomi interactúa con el instrumento tocando una pieza musical provocando que un montón de espíritus aparezcan indicándole a los chicos una especie de camino. El grupo camina por el largo sendero hasta encontrarse con Yoshiki y Ayumi nuevamente, repentinamente a Yuka le empieza a doler fuertemente la cabeza, es cuando de repente aparece el espíritu malvado de Shinosaki, quien está intentando retener a los chicos de ejecutar el plan que tenían entre manos torturando a Yuka. Antes de desvivir a la pequeña hermana aparece el espíritu bondadoso de Shinosaki, quien lucha contra su parte malévola alejándole y salvando al grupo. Antes de desaparecer le otorga a cada uno de ellos su poder con la consigna de que deben permanecer con vida. Los chicos continúan su camino hasta llegar a una zona cerrada, al no saber a dónde dirigirse el suelo desaparece de la nada cayendo sobre una habitación donde el piso está cubierto con lo que aparenta ser carne podrida. Satoshi da con una puerta e indica a los integrantes del grupo que le sigan, dando con otra habitación donde hayan los restos de Shinosaki. Al intentar tomarlos, la voz del espíritu malévolo de esta los detiene y aunque al inicio entiende que con ayuda de su otra mitad las acciones del grupo son justificadas y bien intencionadas, les da la esperanza de poder regresar al mundo real, pero, todo resultaría ser un engaño. Shinosaki sabe que no han sufrido lo suficiente y haciendo caso omiso a las alentadoras palabras de Ayumi reúne toda su ira para desvivirlos de una vez por todas. Así es como los chicos preparan su fuerza para confrontar al espíritu maligno gracias a las habilidades que les otorgó la Shinosaki bondadosa empezando una ardua batalla. Cada uno desprende un poder propio que poco a poco va debilitando al espíritu hasta que finalmente asestan el golpe final. El espíritu de Shinosaki retoma su verdadera forma y desaparece de la vista de los chicos, sin saber qué hacer a lo lejos escuchan la campanada de la escuela. La conciencia de Shinosaki les advierte que, el poder maligno de la escuela los consumirá tomándolos como sacrificios si permanecían allí más tiempo, a lo que indica que deben dirigirse al segundo piso hacia el salón 2, 9, ahí encontrarán el portal que los llevará al mundo real, esto deben hacerlo antes de que suenen las 10 campanadas. Satoshi logra encontrar una salida tras golpear una parte de las paredes de la habitación, presurosos corren hasta el segundo piso mientras las campanadas siguen sonando una por una. Por último la conciencia de Shinosaki, aliviada de saber que llegaron con tiempo, les indica que deben atravesar el portal sin mirar hacia atrás, ni intentar regresar, de lo contrario la luz los desintegrará desviviéndolos al instante. Sin intenciones de retornar todos corren a través del portal, la luz blanca los ciega por un momento, cuando recobran la vista se percatan que se encuentran nuevamente en el mundo real. No podían creer que lograron regresar juntos con vida. El grupo se dispone a regresar a casa, pero, antes de abandonar el salón Naomi regresa por algo que olvidó, Yoshiki alienta a Satoshi de seguirla, pues sabía de antemano que sentía algo por ella. Cuando ambos se encuentran solos dentro del salón, conversan un poco sobre lo sucedido con Shinosaki, lamentando el sufrimiento que tuvo que pasar a través del tiempo. Después de un breve silencio, se interpreta que Naomi también siente algo por Satoshi, ante la escena de un momento incómodo, la chica invicta a Satoshi a su casa para escucharla tocar el piano. Encantado este último acepta y así todos, destinan su trayecto de regreso a casa, dejando la escuela en completo silencio, deseando no volver a experimentar nuevamente los horrores vividos en la dimensión de la escuela abandonada. Así concluye la historia con el final de rango A o final bueno de Corse Party. Para estar diseñado en los noventas, puedo decir que el juego te mantiene enganchado en todo momento, y es que está por demás decir que la musicalización de la obra ayuda a sentir tensión y dar esa atmósfera terrorífica durante toda la partida. El videojuego fue creado por Makoto Kedwin Kedwin, quien trabajaba bajo el seudónimo de Kenicksoft, y desarrollado posteriormente por el Team Gris Gris. La obra se presentó en un concurso llevado a cabo en 1996 sobre juegos RPG Maker, utilizando el programa RPG Maker Dante 98 para la PC-98. Corse Party ganó el segundo premio, lanzándolo públicamente a través de una revista y después, estuvo disponible de forma gratuita en línea. Rápidamente el juego se convirtió en un clásico de culto, y a finales de la década de los 2000 se reinició como Corse Party, Blood Cover, que dio inicio a una segunda serie. Es por esto que la premisa del juego puede resultar algo sencilla, básicamente se resume en que un grupo de estudiantes de secundaria, junto con la hermana menor del protagonista central, se han reunido en la escuela después de clases para hacer los preparativos del festival escolar, sin embargo, son transportados a una dimensión alternativa compuesta por una escuela encantada. Tendrán que encontrar una salida, mientras los fantasmas y otros peligros sobrenaturales intentarán acabar con ellos de formas horribles. Con el tiempo descubrirán el secreto de la escuela, una historia profundamente desagradable, con la incertidumbre de si todos saldrán con vida. La jugabilidad se centra más que nada en la resolución de acertijos, así como todo juego del rubro, las decisiones que tomemos en el transcurso de la partida serán primordiales para asegurar la supervivencia de los personajes. A su vez para poder avanzar en el mismo, tendremos que estar cambiando en ciertos momentos de grupo por medio de unos pentagramas invertidos esparcidos en la escuela, tanto en el mundo real como en la dimensión maldita. Solamente tenemos una escena de batalla y es contra Shinosaki en la parte final del juego al estilo roll, donde cada personaje cuenta con habilidades únicas que designarán la dificultad con que se lleve la pelea. A decir verdad, no es tan complicado como tal el enfrentamiento, la mayoría de las veces Shinosaki no asestará los ataques, permitiendo al jugador poder bustear tanto el ataque, la defensa o restaurar la salud, dependiendo de los personajes que se elijan, que, por cierto, olvidé mencionar que solo podemos seleccionar 3 de ellos, aparte Satoshi es el único que no cuenta con habilidades, pero, hasta eso, no se necesita una estrategia magistral para poder vencerla. Contamos con un total de 7 finales, siendo el final verdadero el rango A. Derivado a como interactuemos con el juego, obtendremos los rangos B, C y D. En los rangos B se dividen por el B, uno en el cual Ayumi es la que fallece, a causa de esto Yoshiki se siente culpable, por haber sido un cobarde al no intentar protegerla, cuando más lo necesitaba y promete vivir en su lugar. El final B, 2, Yoshiki es quien fallece, dejando sumamente adolorida a Ayumi. Al siguiente día después de que todo el tormento en la escuela abandonada acabara, se dirige al baño para lavar su rostro, pero, se da cuenta que en su cuello tiene un hematoma con forma de mano, esta lo frota, mientras más lo hace más crece a tal punto que pareciera que la está ahorcando. Desesperada continúa frotándolo hasta que el dolor intenso que padece logra hacer que pierda el conocimiento. Concluyendo con el rango B, en el final B, 3, Yuka es quien fallece, pues Satoshi prioriza salvar a Naomi que a su hermana. Antes de cruzar el portal el espíritu de Yuka aparece frente al grupo. Satoshi se acerca a ella llorando, pidiéndole que lo perdone por haberla abandonado y dejarla a su suerte en sus últimos momentos llenos de dolor, ella responde sin emitir ningún sonido de su boca, solo pueden observar el movimiento de la misma, finalmente ella desaparece y seguidamente Naomi le pregunta a Satoshi y entendió lo que estaba tratando de decir. Sin este responder, Naomi deduce que le intentaba decir a su hermano cuánto lo amaba. Al regresar al mundo real y volver a casa, la madre de Satoshi pregunta dónde se encuentra su hermana. Para no mortificarlos, miente a sus padres respondiéndoles que Yuka se quedará en casa de una amiga a pasar la noche. Después, Satoshi sube a su habitación y al ingresar en ella nota que sobre su escritorio se encuentra un paquete extraño, al abrirlo contenía una nota que solo decía «Hermano mayor, estoy tan sola». Sucesivamente escucha reiterados golpes sobre la puerta que conduce a la habitación de Yuka. Con cautela se dirige a ella para mirar por el orificio de la cerradura, percatándose que el ojo del otro lado le es familiar, mientras repite entrecortado el nombre de su hermana. Ahora bien, en el final de Rango C, Naomi y Yuka son quienes fallecen. Después de cruzar el camino que señala los espíritus al momento que Yuka toca el piano, en el trayecto se revela que estuvo bajo el control de Shinosaki y termina desviviendo la frente a Satoshi y Yuka. Furioso con el espíritu, Satoshi la persigue, encontrándose con Ayumi y Yoshiki cerca de los restos de Naomi. Ayumi arroja el cuerpo por un acantilado, tanto Ayumi como Yoshiki se encuentran en trance al borde de la locura, debido a la influencia de Shinosaki. Ayumi empuja a Yoshiki por el precipicio, lo cual genera que Satoshi entre en disputa con ella hasta hacerla reaccionar y después de reflexionar por un momento lo que estaba ocurriendo, sorpresivamente aparece nuevamente Yoshiki quien había sobrevivido a la caída. Incorporándose al grupo, el espíritu bondadoso de Shinosaki les hace entrega de su poder para afrontar su contraparte malévola. Después de derrotar a Shinosaki y llegar al portal, Naomi hace acto de presencia. Yuka corre hacia ella, pero Satoshi la detiene para poder conversar con ella, él se va acercando poco a poco hasta que de repente Naomi se convierte en un espíritu maligno e intenta desvivir a Satoshi. Yuka acude a protegerlo siendo ella quien resulta herida de gravedad. El juego nos muestra una escena sumamente emotiva donde Satoshi deja claro a su hermana que el amor que se tienen es más que suficiente, ya que Yuka previamente le habría confesado sus sentimientos amorosos hacia él. Una vez pierde la vida, Satoshi y los demás atraviesan el portal llegando al mundo real. A partir de aquí en adelante ocurre lo mismo que el final B-3, solo que cambiando la descripción al momento que el chico observa detrás de la cerradura de la puerta, el ojo que le resulta familiar le hace mencionar entrecortado el nombre de Naomi. En los rangos D, se divide por el D-1, en este Yuka y Ayumi fallecen y las mismas escenas transcurren como en el final B-3, con la particularidad de que al momento de que Satoshi sube a su habitación, intenta despejar la cabeza recostándose sobre la cama, en ese momento escucha que alguien le llama. Se asoma por la ventana para darse cuenta que se trata de Yoshiki pero su comportamiento es extraño, su mirada se mostraba vacía y su sonrisa era antinatural mientras que saliva escurría por la comisura de su boca. Satoshi preocupado sale de su hogar para encontrarse con Yoshiki, este le cuestiona lo que le ocurre, pero, este comienza a acusarlo por la desvivición de Ayumi y que le parecía injusto que él siguiera con vida. Satoshi se percata que el chico lleva consigo un cuchillo. Yoshiki intenta hacerle daño, sin embargo, se detiene de golpe dejando caer el objeto punzó cortante, rompiéndose así en lágrimas amargas. Este le confiesa a Satoshi que en realidad el cuchillo era para él. Satoshi irritado le echa en cara lo cobarde que es por haber prometido vivir para Ayumi y luego por haber intentado automurirse. Asimismo le deja en claro que su desvivición no cambiará nada y que Ayumi no regresará haga lo que haga. Yoshiki ante las crudas palabras de su amigo se agacha, abraza sus rodillas y repite reiteradamente el apellido de Ayumi. Ya para finalizar el rango D, en el D, dos ocurren las mismas escenas que el D, uno, solo que en vez de ser Yoshiki quien llama a Satoshi fuera de su casa, es Ayumi quien lo visita, pero, su apariencia es extraña, pareciese estar bastante agitada y sus ojos son de un brillante color rojizo. Ella pregunta a Satoshi si se encuentra triste mientras lo observa con los ojos bien abiertos y sin pestañear. El chico se percata que Ayumi sostiene un enorme libro de color negro. La chica le comenta a Satoshi que podrían traer de vuelta a Yoshiki y Yuka a la vida con ayuda de la magia negra, teniendo de prueba informes de personas que han sido revividas a lo largo de la historia gracias a su enorme poder. Al principio Satoshi cree que Ayumi se ha vuelto completamente loca, pero, reflexionando la propuesta, se adueña de la idea que no sería tan malo hacer el intento, aun si eso conllevaría a arrepentirse de sus acciones, pues tanto su amiga como él no podrán aceptar la pérdida de Yoshiki y Yuka. No está por demás decir que el juego inspiró la creación de numerosos proyectos hechos por los fans y, con la ayuda de Yume Nikki en 2004, se convirtieron hasta el día de hoy en un género popular en la escena indie. Por lo que tengo entendido, Cors Parry PC, 98 no logró salir de su país natal pese a la gran fama y aceptación que había recibido, por lo que solo se puede jugar en emulador en su idioma original. Sin embargo, para el año 2011, un usuario anónimo japonés con el permiso del Team Gris Gris traería para el público un remake del juego original hecha por la herramienta RPG Cool XP que llevaría por nombre Cors Parry Rebels. Esto permitió que no solo se pudiese disfrutar en su idioma original, también contaría con traducciones en chino, portugués, inglés y hasta en español. Esta versión está calcada mayormente del juego original, las únicas variantes son los gráficos y mecánicas mejorados, así como traería consigo una demo llamada Cors Parry Zero como un plus si se logra obtener todos los finales. Lamentablemente por más que busque en la red la versión en español no logré dar con ella, pero, en esta misma plataforma pueden encontrar varios gameplays con el idioma si quieren saber con más detalle el contexto y desarrollo de la historia. Aunque, para una experiencia más personal con el juego, recomendaría se descargarán la versión en inglés de la versión Revealed y probar qué final logran sacar. Generalmente es común obtener el COLB-3 por las similitudes que tienen, personalmente fue el C el primer final con el que terminé el juego. Es fácil memorizar los eventos y cuando se considera se tiene que guardar la partida para tomar las decisiones que nos plantea la historia. Igualmente, si desean explorar el juego original, dejaré en la descripción los recursos necesarios para que degusten ambos títulos y me comenten qué tal les pareció. Sin duda alguna, a pesar de que la historia difiere un poco con el trayecto que ha incursionado esta serie a través del tiempo, no quita que el origen de la maldición logre transmitir entre sus píxeles la ansiedad e incertidumbre de lo que ocurrirá más adelante en las múltiples partidas que exploremos, las escenas logran transmitir emociones, con pena me atrevo a decir que los momentos en que Yuka pierde la vida lograron sacarme una que otra basurita del ojo. Quizá algunos aspectos negativos que tengo con este título es la carencia de expresiones faciales de los personajes, llega a desentonar con las escenas donde deberían de notar cierta emoción, así como son muy pocas las oportunidades de desvivir a los miembros del grupo, haciendo algo tedioso tener que sacar los finales. Otro detalle a mencionar es que contiene muy pocos acertijos a resolver, por lo que se me viene a la mente podría señalar solamente el acertijo del incinerador y el de las estatuas, por lo que en promedio el juego se llega a pasar al menos la primera vez en cuando mucho de hora y media a dos horas. Bueno, tampoco es que se le pueda pedir mucho tomando en cuenta que se hizo de forma apresurada para el concurso. Al menos la versión Rebuild cubre la parte de las expresiones faciales, así como la estética del juego, haciéndolo incluso más agradable a la vista. Aunque desconozca en cierta forma la serie de Cores Party, captó mi atención desde que vi el anime Oba Torture Souls y al quedar encantada con el gore que ofrece, me animó a probar una parte de la versión para PSP. Posiblemente le dé una oportunidad para enterarme mejor de la trama y quien sabe, traer esta serie en un futuro en este espacio. Les ha hablado Lily Rosick en la oscuridad. Los acompañe.